Cariño, el pájaro está en el nido. ¿A dónde vas con tanta prisa, no va a ti ya? Déjame pasar, por favor. Acaba de llegar a urgencias. Una chica con quemaduras está de 5 grados. No, 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 no. Báilame algo. ¿Puedo hacer algo por ti? Ay, cariño, paso. No, no, no. Tranquila, tranquila, que se va a poner bien, hija, que se va a poner bien. Está muy quemadita. Que no, bueno, sí, pero se va a poner bien. Estoy muy mal, muy mal. ¿Y tú cómo estás, cariño? Pues no sé, no sé cómo estar. Ay, familiar, eh, estamos. No, 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 ha dicho familiar. Cálmate. Te vamos a castigar con 15 latigazos. Rosaura. Rosaura.